Hablamos ahora de salud en directo a América y ya está conmigo lista en el estudio Mar Romero Sala. Mar, qué bueno tenerla de nuevo en nuestro programa. Ya nos hacía falta estar aquí hablando de salud. Vamos a hablar, por supuesto, de la Omicron. Lamentablemente sigue en los titulares en este 2022, como lo dijimos el año pasado. Repasemos entonces todo lo que hemos aprendido sobre esa nueva variante del COVID-19 o lo que no hemos aprendido, Mar. Exacto, hay un poco de todo, ¿no? Para empezar, es un gusto volver a estar aquí, un gusto volver a acompañarlos. Hay una parte negativa de seguir hablando de Omicron, como dejamos 2021, y es que claramente seguimos inmersos en esta pandemia. Pero hay una parte positiva y es que esta variante nueva cada vez es menos nueva y cada vez tenemos más información. Para repasar todo este conocimiento que hemos acumulado durante este mes, mes y medio, estamos con el doctor Carlos Eduardo Pérez, el ex médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia y como cada lunes nos acompaña para resolver nuestras preguntas y nuestras dudas. Doctor, muy buenos días. Sabemos que Omicron, o al menos se dice, se ha repetido desde hace mucho tiempo, que Omicron parece generar una enfermedad menos grave. ¿Eso se debe a los cambios intrínsecos en el virus o es que la población está más vacunada y está más preparada también? Mar, buenos días. Es una combinación de los dos. Es que hay mayor población inmunizada, pero de por sí este virus tiene una menor probabilidad de afectar los pulmones. El hecho de que tengan una probabilidad menor de afectar los pulmones no quiere decir que no afecte a otros órganos y que no sea una enfermedad que pueda ser potencialmente grave. Es una reducción en la virulencia, es mayor inmunidad en la población, pero sin duda tenemos una alerta, una alarma, porque no todos estamos vacunados y todavía no tenemos una predicción correcta de lo que pueda comportar el virus en un futuro. Doctor, un gusto saludarlo en este año, en 2022. Y entonces, muchos países han reducido ya el tiempo de cuarentena. Doctor, le pregunto si los contagios con Omicron duran realmente menos. Raúl, muy buenos días. Una de las cosas que hemos aprendido es que este virus infecta, y recordemos que infecta incluso un día antes de que presente los síntomas. Ahí es uno de los grandes problemas de las barreras y por qué la necesidad de las barreras como el tapabocas es que se transmite antes de que la persona se enferme. Y lo que mostró es que la extensión viral efectiva son tres o cuatro días después de la presencia de los síntomas. Entonces, eso hace que los aislamientos que hacíamos antes por 14 días se puedan reducir a siete días, como un día, digamos, bastante razonable de acuerdo a esa dinámica viral. Hoy utilizamos ese esquema de siete días y hemos encontrado en las diferentes partes del mundo que es efectivo porque hay menor cantidad de transmisión después del tercer día. Bueno, es una buena noticia reducir las cuarentenas al final. También se está impulsando las dosis de refuerzo como una de las medidas para luchar contra estas nuevas oleadas provocadas por Omicron. Pero mi pregunta es un poco hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir vacunándonos? ¿Por cuánto tiempo vamos a tener que seguir teniendo dosis de refuerzo? ¿Eso es real que pueda seguir manteniéndose así en el futuro? Lo predecible de esta pandemia es que es impredecible. Nosotros no podemos afirmar qué va a pasar en un tiempo. De eso tenemos que darnos y esta es una lucha día a día. Lo que es cierto, Omar, es que sí, es muy probable que nosotros retiramos inmunización frecuente cada seis meses, cada año, como sucede con la influenza. Nosotros pasamos unas pandemias de influenza y por eso las recomendaciones de la vacunación anual. Y en esta no sería algo distinto. Lo que es cierto es que las vacunas han demostrado cada vez mayor su efectividad y la probabilidad de cortar esa cadena de transmisión está en que todo el planeta, no un grupo, esté vacunado. Entonces, es muy probable que repitamos la vacunación cada seis meses, cada año, y que sea mejor el desarrollo de las vacunas que hay en el futuro. Así que no nos salvamos este año, entonces, de poner el brazo otra vez, Omar. Doctor, también al inicio de esta crisis Omicron, se habló de la posibilidad de hacer vacunas específicas contra esta variante del coronavirus. Finalmente, si son necesarias o las que tenemos son suficientes. No, las vacunas tienen que evolucionar, como evolucionan los medicamentos, el conocimiento. Estas vacunas que tenemos son muy buenas, pero son vacunas que todavía le falta cortar la cadena de transmisión, que es tal vez el hito más importante para frenar la pandemia. Es muy probablemente que en este segundo trimestre tengamos un nuevo diseño de la reformulación de las vacunas que incluya esta variante Omicron y otras que se puedan estar desarrollando. Es decir, hacer una vacuna que sea universal y que independientemente de las variantes, pues sirva para todas las variantes, digámoslo así. En eso se está desarrollando y esperamos que en unos tres a seis meses ya tengamos noticias al respecto. Bueno, pues seguiremos pendientes como siempre aquí. La última pregunta. Se ha augurado un poco que era el inicio del fin de la pandemia con esta llegada de la variante Omicron. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Realmente estamos en camino de que el COVID-19 se convierta en una enfermedad endémica? Sí, es muy probablemente que en el segundo semestre ya hablemos de algo endémico. Eso no quiere decir que no sea grave, eso quiere decir que necesitamos estar vacunando, lo monitorizando, pero va a dejar, digamos, esta secuencia de brotes universales para hacer brotes locales de acuerdo a la inmunización. Es muy probable que en el segundo semestre de este año ya hablemos de una enfermedad endémica. Se requieren tratamientos, vacunas que corten la cadena de transmisión, medicamentos altamente efectivos y sobre todo y lo más importante, acceso a la tecnología en todo el planeta. No importa si nosotros nos vacunamos con tres o cinco doces en una región. Si no lo hace todo el mundo, no va a funcionar. Uno de los días más felices de nosotros, dando esa noticia de el fin de la pandemia para ya que se convierta nuevamente en una epidemia. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por estar como siempre todos los lunes con nosotros aquí en Directo América. Gracias, Mar. Ahora vamos a pasar a hablar con nuestro segundo invitado del día. ¡Gracias! ¡Gracias!